¡Buenas chicos! ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin veros? Madre mía, he estado súper ocupado. Pero bueno, aquí tenéis otra nueva entrega de los lanzamientos del mes de diciembre para PlayStation 4, ya sea VR o normal. Da igual, yo os lo digo, si no pasa nada. Y dentro de poco seguramente salga un par de episodios más de LEGO Marvel Heroes 2 y de Uncharted The Lost Legacy. ¿Vale? Así que estaros atentos al canal y lo veréis. Vamos a empezar, ¿vale? Viernes 1 de diciembre sale Doom VFR, la versión VR del famoso juego Doom. Así que nada, a sobrevivir mientras que nos persiguen los aliens. Marte 5 de diciembre, un lanzamiento tocho y tres expansiones. El lanzamiento tocho, que es el Death Rising 4 Big Frank Package, en el que tenemos el 4 entero, con todo contenido descargable que ha salido. Después tenemos la expansión del Destiny 2, que se llama La Maldición de Osiris. Step, Camino a las Olimpiadas. ¿Verdad? Un poco en plan como los Winter Games y eso, que mola un montón. Y por último tenemos la expansión de The Surge, a Walk in the Park, que nos lleva a esa acción, pero todo dentro de un parque de atracciones y tiene muy buena pinta. Miércoles 6 de diciembre, tenemos tres lanzamientos. Una, A Hat in the Time, que es muy rollo Nintendo 64 y tal, que yo creo que hay que darle una oportunidad y probarlo, porque puede ser un juego súper chulo. Indie, pero súper chulo. Después tenemos Chaos en Deponia, que es la segunda entrega de la trilogía tan esperada de Deponia, que ya os hablé en otro lanzamiento de la primera entrega. Y está súper guay el primero. O sea, si no lo habéis visto, he ido a YouTube, hay muchísimos gameplays y está súper guay, la verdad. Después, el último lanzamiento es el Horizon Zero Dawn Complete Edition, con todos los descargables y todo lo que han sacado en plan modo goti. Sábado 9 de diciembre, sale Loco Rocco 2. Ese juego que vimos en la PSP, que es muy loco, que bajo una gotita te va juntando, tienes que pasar todo por encima. Es muy, muy bonito de ver, sobre todo para los niños va a ser impresionante. Martes 12 de diciembre, sale Gang Beast, ese juego que hemos visto todos en grandes youtubers que han hecho gameplays. Pues bien, sale para nuestra PlayStation 4 y lo podemos probar. Yo estoy deseándolo, porque me lo cogí para el ordenador y no salió tan bien como esperaba, daba muchos fallos. Estoy esperando a ver en PlayStation 4, a ver si sale bien y puedo jugar un poquito, porque tiene muy buenas opciones para un multijugador con amigos. Después, el siguiente título de este día es Resident Evil 7, la expansión de End of Su, o Zoe, o como lo quieras decir. Porque como son nombres extranjeros, pues bueno. Martes 19 de diciembre, sale The Funk, en el que son carreras frenéticas y con todo movimiento constante. Y tenemos que estar muy atentos si tienen muy buena pinta. Lo siguiente, Suti Fruity, o algo así, o Fruity, o ya que sé. Es un juego en el que nosotros tendremos que empaquetar todo como en un supermercado y disparar para que no nos coja la fruta abundante. Jueves 21 de diciembre, sale Okami HD, la remasterización del juego más bello que han hecho jamás. O eso dicen. Último día del lanzamiento, el viernes 29 de diciembre. Tenemos un nuevo episodio para Final Fantasy XV, que es The Episode Ignis. Ignis Essentia es el tercer personaje en conseguir un contenido descargable para él solo. Así que nada, lo tendremos que probar y a ver qué nos cuenta acerca de este personaje. Y para terminar, Phobos Vector Prime, que es un juego de Sur & Up, espacial, que han creado un equipo sevillano, Gunstar Studio. Y nos sitúa en el año 2490 y hasta ahí puedo leer. Si queréis saber más, os metéis en nuestra página web, tuplaystation.es, y lo miráis, lo miráis y sabéis de qué va. Pero nada, chicos, hasta aquí el vídeo de lanzamientos del mes de diciembre. Estaros atentos al canal, suscribiros si os ha gustado. Y si no, pues también, que así ayudáis un poquito. Meteros en nuestra página web, tuplaystation.es. Y nada, chicos, hasta la próxima.